ok aquí estamos con lo mega rf en este día de hoy le traemos una tarjeta de 300 vatios una tarjeta que viene de la empresa bruncast esta trabaja con dos transistores sd 2931 estos son de aproximadamente 150 vatios 175 vatios cada transitor los dos en esta tarjeta votan 300 vatios la tarjeta trabaja con aproximadamente 12 amperios de corriente 48 voltios y tenemos esta otra para hacer nuestros montajes esta es una tarjeta de 300 de 600 vatios exactamente tiene dos transistores mofe que son unos mrf aquí lo podemos ver mrf 300 a n y tiene este otro que es mrf 300 vn son transistores de 300 vatios cada uno los dos nos dan nos entregan 600 vatios donde vamos a hacer dos transmisores uno de 500 de 600 o de 550 y otro de 300 vatios acá tenemos también componentes para armar las tarjetas de nosotros estos días vamos a estar por acá enviándoles un vídeo de eso vamos a ver